Una mujer dio a luz la noche de ayer en medio de la vía pública. Fue atendida por serenos y policías de la banda de Chilcayo. La madre era trasladada al hospital en un motocar. Solo le faltaba cuatro cuadras cuando la bebé empezó a coronar y nació sobre el trimóvil. Los miembros de seguridad ciudadana llamaron de inmediato al personal de salud quienes asistieron a la madre de familia y la ayudaron a alumbrar a una bella niña. Algunos transeúntes y vecinos bandinos presenciaron el nacimiento de la niña que vino sin ningún tipo de complicaciones. Posteriormente la neonato fue conducida hasta el hospital bandino para su atención. Eligio Zambrano Quirós, jefe de los serenos, contó que acudieron de inmediato al llamado de los vecinos. Sí, exactamente en el transcurso de la noche llamaron a serenazgo, que hubo una emergencia, una señora que estaba en hora de dar a luz, ¿no? Y acurrió al serenazgo y han encontrado que ya estaba en un estado avanzado ya, por lo que se ayudó inmediatamente a traer la ambulancia del hospital quien apoyaba en el momento, ¿no? ¿Quiénes han participado de este acto tan importante? Bueno, en ese momento estaba haciendo un patrullaje integrado, serenazgo y la policía y es así que se ha hecho el apoyo inmediato, ¿no?